¡Mira a ver! ¡Futido, goto! ¡Mira a ver! Vamos, ¡vamos, vamos! ¡D encontremos acá! Mirá a ver, mirá a ver, ¡Fuera! ¡A vidents de puta...! ¡Chancho,いただentes! ¡Hijo, chota! ¡Mira el mayor de España! ¡Pago en España lo sanó! ¡Pero los chapos! ¡Pero los chapos bueno곡ados! ¡P***! ¡P***! ¡Se les pita a los hombres! ¡Me miento, a ver! Gracias.